Gloria Trevi tenía varios meses de no salir de su casa. Bueno, nosotros no, porque nosotros salimos, tenemos que venir a trabajar todos los días, salimos a comer, hacemos bastantes cosas. Y lo hizo para preparar un concierto virtual. Que ya era necesario, Raúl, y todos estrellábamos ya a la chica del pelo suelto, señores, que se fue a Los Ángeles, donde tiene varios proyectos. Además también habló con mi querida Tania Charri, a quien le confesó también cómo está su matrimonio. Tania, que está en vivo. Como todos los artistas, lo que más extraña a Gloria Trevi en estos momentos es subirse a un escenario. Pero es que el coronavirus entró muy fuerte en su familia. Me extraño abrazar a mi mamá. ¿Hace cuánto no abrazas a tu mami? Uy, pues prácticamente desde que empezó la pandemia, desde marzo del año pasado. O sea, lo más que he llegado a hacer, hace cuenta que es así como apretarle los pies. Y es que su esposo Armando estuvo con el virus. O sea, me dijeron los doctores, en cualquier momento tú también sales positiva, porque se había habido beso, abajo, abajo. Nos separamos y tuvimos sana distancia y todo, pero dos días antes, o sea, se abrazo y todo. O sea, nada más fue así como que se sintió mal y al día siguiente se fue a hacer el análisis y salió positivo. Su relación con Armando ya lleva 11 años y como en las mejores familias, ha tenido subidas y bajadas a tal punto que se ha hablado hasta de separación. Pero hoy Gloria dice que es tan mejor que nunca. Bueno, yo las cosas las manejo muchas veces por medio de la música. O sea, yo a mi marido le di un ultimátum con una canción que dice Vas a recordarme cuando quieras olvidarme y buscarás en alguien lo que ya tenías aquí. Entonces le puse la canción y le dije, a ver si entiendes lo que te estoy diciendo. Después de ese ultimátum el hombre se puso las pilas, ¿no? La verdad, sí. Es un hombre que me cuida muchísimo, que me demuestra ya de la manera en la que yo quiero que me demuestre el amor. Él está adelgazando y yo con la cuarentena subí. Yo traigo así como un... Pues la verdad me gusta estar delgada, a mí me gusta estar flaquita y me gusta mi... Ahorita traigo un... de 2020, así más reggaetonero. Pero, pero a él le gusta. Déjatelo. Ay, no sé. No sé, es que es más fácil brincar y echarte la maroma y todo cuando traes un poquito menos de peso. En medio de la pandemia, Gloria se puso a crear música y a crear productos como las gomitas para el pelo que está presentando. Mucha gente va a pensar que quieres ahora meterte en esta compañía de gomitas porque quieres hacer dinero, porque quieres volverte, quieres hacer mucho más dinero, ya no como artista ni nada. No, piensan bien, piensan bien, piensan bien. O sea, bueno, bueno, todos queremos trabajar, queremos salir adelante, queremos hacer dinero. Tengo mis hijos y todo, pero quiero hacerlo con algo positivo. O sea, tócame mi cabello. Y no son extensiones. No traigo extensiones. No son extensiones, a todos esos malpensados que deben estar pensando eso, no son extensiones. No traigo extensiones. Lo que es súper suave. Gloria también estaba en Los Ángeles preparando lo que será su primer concierto virtual en donde habrá muchas sorpresas para sus fanáticos. Mira, a mí me encanta Gloria Trevi porque fíjate que cuando le pregunté si muchos estarían diciendo, bueno, que estás haciendo esto por hacer dinero, alguna cosa. Dice, claro, ¿por qué más voy a hacer si no estoy cantando, no estoy haciendo conciertos? Hay que hacer dinero de otra manera. Mira, febrero va a ser un mes muy especial para Gloria Trevi porque es su cumpleaños, su hijo Ángel Gabriel finalmente va a lanzar su trabajo discográfico que estuvo un poco detenido por la pandemia. Y además va a estar en premio Lo Nuestro con una gran presentación. Gracias, Raúl.